Luego vendrá la música en directo, pero siempre nos gusta también comenzar con gente que sabe seleccionar la mejor música para el momento y sabe seleccionar también cómo acabar una jornada de playa como esta así que acompañándonos, mientras cae el sol en la playa de San Agustín la playa del alma, ¡Pelda! 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 ¡Pelda!